¡Uy! 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 ¡Creo que me voy a morir de hambre! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me parece que unas abejas están recolectando miel! ¡Estoy salvado! ¡Ay! ¿Qué nos dijo la señorita Cassandra? ¡Sí, sí! ¡Ya sé! ¡Buenos días! ¡Perdonen la molestia! ¡Sólo quería saludarlas! ¡Ah! ¿Qué tal? Bueno, bueno. ¡Está bien! ¿Eh? ¡Eh! ¡Tú! ¿Eh? ¡Ay! 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 ¡Perdonen que me haya metido en su flor, pero tenía muchísima hambre! No hay nada que disculpar, pero veo que no eres de los nuestros. Pero también eres una abeja de miel. ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Por qué te metes en flores vacías? Bueno, pues yo... ¡Venid! ¡Tenemos que volver juntos! ¡Vamos! ¡Venid! ¡Venid! No han dejado nada Si me hubiera quedado en la colmena, ahora me darían de comer ¡Qué bien huele por aquí! ¡Qué mala suerte tengo! Aquí tampoco hay nada ¿Cómo lo revuelves? Tienes que estar muerta de hambre, Willy Willy, Willy, ten cuidado, deprisa ¡Ay, deprisa! ¿Qué pasa? ¡Deprisa, deprisa! ¡Maya, que me vas a arrancar la pierna! ¡Mira esa planta de ahí abajo! Cuando estabas dentro de la flor, esa hoja de ahí abajo te iba a coger ¿Qué? ¡A ti! ¿Te iba a coger? ¡Sí, sí! ¡Ay, ay! ¿Sabes lo que es? ¡Una planta carnívora! ¡Ay, no, que ya tengo bastante! ¡Ah! ¡Ven conmigo, Willy! Te enseñaré donde hay mucha miel. ¡Ven! ¡No te daré prisa, Maia! Sabes muy bien que no puedo volar muy deprisa! ¡Ven conmigo! Anda, vuelve conmigo a casa. Allí podemos comer toda la miel que queramos por la mañana y por la noche podemos dormir en una cama calentita. Vamos, columpiaros un poquito más cerca. Me cachis. ¡Hola! 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 Parece una rana. ¡Es una rana! Señor rana, ¿qué hacía usted ahí? ¡Me estoy columpiando! Parece que se divierte usted mucho. ¡Claro que sí! Columpiarse es algo muy divertido. ¡Espera! ¡Yo también me columpiaré! ¡Sí, sí! ¡Uy, qué bien! ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Uy! ¡Que me mareo! ¡Columpiarse! ¡Columpiarse! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ya se divino! ¡Alto! ¡Alto! ¡Que me mareo! ¡Ay, lo siento mucho! ¡Se ha hecho daño! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Me he hecho daño! ¡Uy! Por favor, pequeña abeja, ¿me quieres ayudar? ¡Sí, espere! ¡Ya voy! ¡Ah, qué gracia! ¡Uy! ¡Qué tontería! ¡Tengo que ayudarle! ¡Él no sabe levantarse solo! ¡Escucha, señor rana! ¡Seguro que se podrá levantar solo, ¿no? ¿Por qué tenía que venir ese? Pero dos es mejor que uno. ¿Has visto eso? ¿Te sorprende? Es algo que no podéis hacer las abejas y inflar la garganta. ¡Ay, qué gracia! ¡Si te divierte tanto, la inflaré más! ¡Tengo que ir a verlo de cerca! ¡Maya! ¡Maya! ¡Ya vienes! ¡Ay, Maya! ¡Maya! ¡Quédate! ¡No te acerques tanto a la rana que nunca se sabe! ¿Piensas que es peligroso? Dinos en qué estarás pensando, Maya. ¡Las ranas se comen a las abejas! ¡La señorita Cassandra dijo que no nos fiáramos de las ranas! ¡Eh! ¡Tontería! ¡Sois muy desconfiados! ¡Las ranas verdes no nos comemos a las abejas! ¡Esos son los sapos! ¡Sí, eso! ¡Son los sapos! ¡Cuando era pequeño me comí una abeja sin querer y os aseguro que su sabor no me gustó! ¡Creo que podré coger a los dos! ¡Díganme! ¿Sería posible que nos comiese un sapo? ¡No! ¡He dicho que no vayas! ¡No! ¡A vosotros dos no! ¡Yo sé leer el futuro! ¿Futuro? ¿Qué es eso? Pues lo que podría ocurrir mañana o pasado mañana. ¡Ay, va! ¿Y usted lo sabe hoy? ¡Sí! Por ejemplo, sé que estaréis haciendo mañana a esta misma hora. ¡Mañana no lo sé! ¡Mañana al mediodía! ¡Ah! ¡Estaremos sentados sobre una flor echándonos y esta cita porque habremos comido demasiado! ¡Estás en un error, pequeña! ¡Mañana al mediodía estaréis atrapados en una telaraña y moriréis! ¿Qué? ¿Me hayas oído eso? Bueno, bueno, tranquilizaos. He dicho que eso es, por ejemplo, lo que podría ocurrir. ¡Entonces no es verdad! ¡Ay! Sin embargo, nunca sabéis lo que os puede ocurrir el día de mañana. Sí, sí, es cierto. Yo no lo sé. Esa es la diferencia entre vosotros y yo. Yo sí lo sé. ¿De verdad? Claro que sí. Y díganme, señor Rala, ¿sabéis de verdad lo que me ocurrirá? Pues claro que sí, pequeña mía. Acércate un poco. Sí, ya voy. ¡No, Maya! ¡Tú te quedas aquí! ¡A ver, trae un tío sapo y le ha enseñado a comer abejas! A seres tan desconfiados como vosotros, les suelen ocurrir cosas malas con frecuencia. ¡Ay, usted me da miedo, señor Rana! ¡Baja de ahí! ¡Ale! ¡Tanto duele! ¿Lo veis? Tenía yo razón o no. No me diga usted que sabía que se me iba a caer la bellota en la cabeza. Claro que sí. ¡Agua! ¡Quitálos de ahí! ¡Ey! ¡No sabía que a usted se le iba a caer una bellota en la cabeza! Se me había olvidado. Estos chicos no son buena presa para mí. Buscaré otra cosa. ¡Cuac, cuac! ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Has visto a Willy? ¡Eh, por favor! Espérenos, señor Rana. ¿Cómo puede ser que a veces esté usted verde y otras marrón? Eso depende del sitio en que me encuentre. En una hoja verde me vuelvo verde y en una piedra marrón me vuelvo marrón. Fíjate. ¿Es verdad? ¡Va a sorprenderte! Bueno, ya está bien. Ya he soltado bastante. ¡Ay, ay! ¡Cómo me duele! ¡Oh, guau, guau, guau! ¡Me he torcido la pata de tanto saltar! ¡Míralo! Todavía no os voy a hacer nada por ahora. ¡Creo que no podré seguir solo! ¿Me podéis ayudar? Naturalmente. Espere, ya vamos. ¡Tómalo, ¿eh? ¿Por qué no vienes, Willy? Sí, yo me fío de él. ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! Voy a intentar llamarle. Agárrese mi espalda, señor rana. Quizás sea mejor que se agarre de este palo, señor rana. ¿Agarrarme? Si no os acercáis un poquito más no os podré debo... ¡Uy! Quiero decir que así no me puedo agarrar. ¡Venga, Willy! ¡Ven aquí! Eres un miedica. ¡Uy! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor tan grande! Pues yo no me fío. No creo que le duela tanto, señor rana. Pero ¿cómo se puede ser tan desconfiado? ¿Vosotros habéis visto cómo me caía? La culpa es mía por querer enseñaros cómo puedo cambiar de color. ¡Uy! 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 Sí, puede ser que me haya equivocado y le duela de verdad. Y quédese quieta un momentito y verá cómo se le pasa. Puede que venga alguien mayor que nosotros y le pueda ayudar mejor. ¿Eh, señor rana? Ya, ya veo que me he equivocado con vosotros. Entonces esperaré el que remedio me queda. Qué lástima. Voy a tener que cambiar de táctica. ¡Ah! Primero cogeré la que está cerca de mí. El otro no podrá moverse de su sitio por el susto y entonces le cogeré a él también. ¿Lo ve? Ya no poneste la cara tan triste. Es que he tenido una idea y creo que ya sé cómo hacer la realidad. ¡Ah, Flip! ¡Buenos días! ¡Hola, Maya! ¿Cómo estás? Flip, ¿nos puedes ayudar a llevar un herido? Claro, he hecho un cursillo de primeros auxilios. Soy un especialista. Entonces vamos. ¡Muy bien! ¡Cómo me duele! ¡Rápido, Flip! ¡Ya llego! ¡Ya estoy ahí! ¡Ya llego! ¡Uy! ¡Qué veo! ¡Qué veo! ¡Váyeme de aquí! ¡Ven! Creo que he llegado en el momento oportuno. Es que no sabes que eso era una rana. Sí, ya lo sé, pero el pobre se ha torcido una pata. ¡Uy! ¡Haz el favor de no ser tan tonta! Como si no supieras que es un bicho extremadamente peligroso, hija. ¿También lo es con una pata torcida sin poder correr? ¡Me duele muchísimo! Vaya con que se está haciendo el mártir, ¿eh? Ya veremos. Yo opino, y con razón, que una rana coja es una presa fácil para una serpiente. ¿Qué serpiente? Sí, ahora en el último salto he visto que se acercaba una. ¡Ey, Willy! ¡Ten cuidado! ¡Ahí viene una grande muy grande! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ah! ¡Ay, Mermaya, desde el primer momento no me ha fiado de él, nos ha engañado! ¿Pero cómo se quejaba tanto? Bueno, bueno, ahora ya está bien. Simplemente ha querido presumir un poco, por eso estaba exagerando. ¿Verdad, señor rana, que ahora ya se encuentra bien? Con usted no pienso gastar ni una palabra. No es más que un vagabundo saltador. Me parece que usted olvida que también sabe saltar, amigo mío. Y además debería darme las gracias porque le he curado. Con usted no hablo. Me ha estropeado la escena, ese miserable saltamontes. Ojalá le coja pronto un migro. Maya, haz el favor de quedarte aquí. Es que todavía no has comprendido. Pero mira, Flip, mira lo que hace, cómo cambia de color. Mira, ¿has visto algo parecido en tu vida? Hace un segundo era verde y ahora no. He mirado muy bien, seguro que no tiene ni pintura ni brocha. Es muy raro, ¿verdad? Sí, pero esa no es una razón para acercarse tanto. Ese truco lo ha montado para cogeros mejor. Pues muy astuto, pero bueno, ¿dónde se ha metido? Lo del cambio de color os lo puedo demostrar con otro ejemplo. Mirad, mirad y fijaos bien, ¿eh? Hay algo allí, no veo nada. De eso se trata, poned mucha atención. ¿Qué pasa? Espero no molestarme, pero quiero enseñarle algo a estos dos chicos. ¿Me quiere decir que tengo que ver con esto? Hay muchos animales que tienen esta propiedad. Adoptan el mismo color de las cosas de su alrededor y así se esconden y protegen de sus enemigos. Vaya, vaya. ¿Y dónde está el bote de pintura? Tengo que pensar en cómo coger a los tres a la vez. Así. Así. Y así. Me tiene que salir bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ganas, qué ganas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué susto! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy de aquí! Lo habéis visto con su lengua pegajosa. Caza a los insectos. Eso significa que no debéis poneros nunca al alcance de su lengua. Nunca, 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 nunca. Ahora atención. ¡Ale! Bueno, Maya, yo tengo que irme. Y ya lo sabes, de ahora en adelante puedes hacer lo que te parezca conveniente. Pero no olvides nunca lo peligrosa que es la rana. Mantente lejos de ella. Desde el principio no me fíe de él, Fritz. Pero Maya ha sido muy tonta y no me quería escuchar. Allá van, qué lástima. Si no hubiera sido tan avaricioso, con una me bastaba. ¡Qué lástima! ¡Eh, socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! Alguien necesita ayuda. Esto es un pozo construido por los hombres. Como no me ayude a alguien, jamás podré salir. ¡Ah, socorro! Este es el fin. No podré aguantar aquí. A lo sumo dos horas. Después todo terminará. ¡Ah! Aquí estoy, pequeña abeja. No pases del árbol. Alguien llama. ¿Está en el lago y pide socorro? Me he caído sin querer y no podré salir solo. Las paredes son piedra lisa y no puedo trepar. Lo que te digo es cierto. No quiero engañarte con un truco nuevo. Por favor, créeme. Por favor, por favor, por favor, por favor. Sí, claro. Y cuando me acerque este me apresará con su horrible... lengua. No lo haré, te lo prometo, te lo juro. Está bien. Pero espera un momento, ¿vale? Por favor, vuelve, vuelve, vuelve. ¿Necesita usted más o le basta con una hoja? Bueno, creo que tendré bastante y espero que aguante al saltar. ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! 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 Uy! ¡Uy! 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 ¡Bravo! Lo hecho usted muy bien. Él no era lo bueno. Lo ha conseguido. Al verle saltar, pensé que iba hacia el cielo. ¡Ay! ¡Ay! No sé cómo darte las gracias. Estaba desesperado. ¡Ay! 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 Creo que me iré a la cama. Estoy destrozado. Adiós, abejita guapa y muchas gracias. Yo me llamo Maya. ¿Si quiere tomar nota, señor rana? Eh... Para nosotras las ranas una abeja siempre es una abeja. Pero de todos modos tomaré nota por haber sido tan amable. Y te prometo una cosa. A partir de hoy ya no volveré a comer abejas. ¡Uy! Vete a casa que parece que va a llover pronto. A mí no me importa. El agua resbala sobre la piel de la rana. Pero a ti se te mojan las alitas. ¡Hasta la vista entonces, Maya! ¡Uy! ¡Jue! ¡Jue! ¿Será verdad que va a llover? ¿Eh?